Arena TV Canal 2 Presenta Arena Noticias Bienvenidos amigos a Arena Noticias en su emisión estelar de las 19 horas Acompañándolos como siempre con importante información local y provincial Este día jueves 29 de agosto ante sala al fin de semana Saludos cordiales a todos nuestros fieles televidentes Y agradecemos a todos siempre su compañía También queremos invitarlos para que continúen la señal de Arena TV Porque al finalizar el informativo Arena Noticias Estaremos transmitiendo en vivo y en directo lo que será el concurso de oratoria y festival artístico Organizado por la Escuela de Conducción Cantonal del Sindicato de Choferes Profesionales de nuestro cantón Así que sigan en nuestra sintonía porque estaremos también dándoles los reportes De cómo va la asistencia a este magno evento que se realizará hoy Luego de Arena Noticias estaremos transmitiendo en vivo y en directo Con esto pasamos de inmediato a los titulares de hoy La ilustre Municipalidad del Cantón invita a toda la ciudadanía del Cantón A la campaña de cedulación del 2 de septiembre hasta el 6 Se estará atendiendo para que usted renove este documento y por primera vez Hoy dialogamos con el licenciado Vicente Escudero Director de la Escuela de Educación Básica Doctor José Mejía de Querica de la Parroquia Palmales De varios temas relacionados, de varios temas relacionados al plantel Varios moradores de la Ciudad de Los Seibos piden que sea más constante La visita del carro, recolector de desechos sólidos por el lugar Ya que sus calles están brindando una mala imagen Un mes sin agua debido a una ruptura Habitantes del sitio Santa Marianita piden solución inmediata A las autoridades sobre esta problemática Cinco familias son las afectadas Les tenemos los detalles En el ámbito provincial se cumplió la audiencia de formulación de cargos En contra de las 20 personas que fueron detenidas en Operación Centenario En la Ciudad de Machala Aquí iniciamos con Arena Noticias Por parte del Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Arenillas Se realizará campaña de cedulación desde el 2 al 6 de septiembre La ingeniera Cecilia Barboto, directora provincial del Registro Civil Nos detalla más información Desde el 2 al 6 de septiembre se llevará a cabo la campaña de cedulación Por parte del Gobierno Municipal Autónomo descentralizado del Cantón Arenillas Así lo señaló la directora provincial del Registro Civil Ingeniera Cecilia Barboto sobre este tema La semana del 2 al 6 de septiembre Estaremos ahí visitándolos con la brigada de cedulación El objetivo, acercar nuestro servicio de cedulación A los cantones que todavía no cuentan con este servicio Acercar un servicio a sectores vulnerables Acercar el servicio a personas que es un poco difícil El acceso por temas de condición física O personas de la tercera edad Directora, ¿para quién va dirigida la campaña de cedulación? Bueno, para la próxima semana va dirigida para todo el Cantón Arenillas En lo posterior podríamos estar planificando para algunas parroquias del Cantón Que todavía no hemos visitado Hemos coordinado de una manera muy directa Y muy organizada con la ilustre municipalidad De ahí del Cantón Arenillas Que nos está dando todas las facilidades Para que esta campaña tenga el éxito que esperamos ¿En cuanto a los requisitos que deben llevar los interesados? Bueno, vamos a fortalecer la oficina cantonal de Arenillas Con la finalidad de que toda la ciudadanía Que va a requerir del servicio Obtenga la copia de la partida de nacimiento íntegra Con la finalidad de validar primero la información Y luego puedan tener acceso a la cedulación ¿En cuanto a costos? Costos, si es la primera vez, 5 dólares Si es la renovación de la cédula, el duplicado, 15 dólares Si es por pérdida, 15 dólares Si presentan la cédula que está en buen estado Que no está caducada, que no está mutilada Es 10 dólares ¿Ya no deben llevar como anteriormente se lo hacía Llevando fotos tamaño carnet? No, no, no Nuestro sistema, nuevo sistema Magna Ya implica una toma de lecturas Este, sin la mancha de los dedos No tienen que llevar ninguna fotografía Lo que sí deberían llevar Si van a hacer algún cambio de domicilio O algún cambio en la información anterior Algún documento que respalde Si es cambio de domicilio Una prendilla de agua, luz, teléfono Si es cambio de profesión El título que avalice ese cambio O así mismo, si es un cambio de nivel de instrucción Así mismo, un certificado o el carnet estudiantil Que nos garantice esa actualización de la información La campaña será por 5 días, ¿verdad? Sí, vamos a estar 5 días Ahí en las instalaciones del Palacio Municipal Porque contamos, ahí ya se hizo la inspección técnica Por el tema de enlace de datos Y tenemos una buena banda De ancho de banda para poder instalar nuestros equipos Bueno, ¿se está coordinando para que las personas Con capacidades diferentes Y también adultos mayores tengan una atención especial? Sí, justamente estamos coordinando ese tema Porque dependiendo de la reacción De la capacidad de atención también Que tengamos para esos días de la brigada Podemos atender esos casos De lo contrario, daríamos una atención especial Para los casos de discapacidad o tercera edad Todo depende de cómo se nos presente ese día La organización Bueno, por ejemplo Hay personas que no aparecen en los registros ¿Qué se va a hacer como para dar una muy buena atención Y para que estos ciudadanos obtengan la cédula de identidad? Bueno, para esos casos Lo recomendable Ahora en la brigada Pues no podrían ser atendidos Pero sí direccionados Podría pues este La compañera que trabaja ya como jefe cantonal Podría obtener la información Para nosotros buscarlos en el sistema Y poder dar las directrices necesarias Han habido casos que ya están registrados Y si nosotros procedemos de una manera irresponsable Más bien le ocasionaríamos otro problema al usuario Porque estaríamos recurriendo a una doble inscripción La compañera jefe cantonal Está con toda la facultad y conocimientos Para poder orientar en este caso Y luego asimismo coordinar Una campaña para la inscripción de estos casos especiales Seguimos informando amigos El licenciado Vicente Escudero Director de la Escuela de Educación Básica Doctor Mejía Lequerica De la Parroquia Palmales Informa sobre varios temas de esta institución Visitamos la mañana de hoy La Escuela de Educación Básica Doctor José Mejía Lequerica De la Parroquia Palmales Fuimos atendidos por el licenciado Vicente Escudero Director Con quien conversamos de varios temas relacionados al plantel Y de la terminación de sus festividades de aniversario Estamos dando cumplimiento al campeonato interno de Fulvito Y así también como usted puede darse cuenta Cumpliendo con el proyecto de reciclaje de botellas plásticas Para que Palmales tengan una vida mejor ¿Cuál es el objetivo justamente del reciclaje y de reciclar lo que es las botellas plásticas? Sí, nos habíamos dado cuenta que en nuestra cabecera parroquial Había bastantes botellas desperdiciadas por la calle En la institución mismo Entonces con la comunidad educativa Elaboramos un proyecto Para reciclar este tipo de botellas Y con estos recursos Invertirlos en diferentes necesidades que tiene el plantel En el campo de la salud y el medio ambiente precisamente ¿Están participando quienes nos van en este proyecto? Participa toda la comunidad educativa Es decir, padres de familia, docentes y estudiantes Desde inicial hasta el séptimo año de básica Iniciado, también se le incentiva también al alumno, ¿no? A reciclar desde muy pequeño Hay que incentivar al estudiante Desarrollar su conciencia para que él aprenda a reciclar A reutilizar todos estos productos Que de alguna manera podemos obtenerle beneficios En nuestro campo personal y familiar ¿Al tema deportivo que están celebrando algunas jornadas acá? Sí, como recordará usted La escuela está festejando sus 79 años de vida Y dentro de esta celebración tuvimos la inauguración de jornadas deportivas Es por eso que estamos dando cumplimiento a las diferentes fechas Que tienen que ver al desarrollo de los Juegos Participando todos los alumnos en los diferentes grados, ¿no? Todos los alumnos en lo que tiene que ver a indoor, fulbito, básquet, boli y atletismo ¿El deporte de salud? Allí, vida Licenciado, en el tema que lo mencionó el Magister Manuel Jaramillo Concha Que ya contará el próximo año lectivo la institución con nuevos cursos Así es, la institución educativa desde el próximo año lectivo va a tener la básica completa ya Es decir, elemental, media y la superior Porque los colegios se van a caer únicamente con lo que tiene que ver al bachillerato propiamente ¿Cómo toma ustedes esto? Tomamos con bastante responsabilidad y preocupación Porque la institución educativa, la nuestra, como es el caso, no tiene el número de aulas suficientes Por lo que nos tocará laborar en doble jornada Para así dar cumplimiento a estas disposiciones del Ministerio de Educación ¿Cuántos alumnos cuenta al momento el plantel? La institución educativa tiene 350 estudiantes desde inicial al séptimo año de básica ¿Cuántos maestros? Tenemos 20 docentes, es la planta, es la nuestra ¿En una sección de hacer la sección de la mañana, no? Sí, todos funcionamos en la mañana Hace 15 días vinieron funcionarios del Ministerio de Educación a darnos la buena nueva Que nuestra escuela ha sido favorecida con una mejora integral Van a construirse bloques administrativos, bloques de aulas, batería de servicios, etc. Para que esta escuela sea modelo dentro del cantón y la provincia ¿Listo? ¿Para cuándo iniciarán esos trabajos? El proyecto ya está en marcha, ya se hizo la inspección por parte de las autoridades de la provincia Estamos esperando que vengan los del Ministerio mismo Para que ellos ya asignan los recursos pertinentes y la obra se ponga en ejecución Aparte de las aulas que nos ha mencionado, licenciado, ¿qué hace más falta aquí en el plantel? A la institución educativa, como usted puede darse cuenta, está dentro del proyecto del Buen Vivir Tenemos bastantes jardineras y el consumo de agua es bastante elevado Por lo que estamos inmersos ahorita en conseguir la perforación de un pozo Y así obtener agua propia para nuestro establecimiento educativo ¿Cómo están los padres de familia, maestros? ¿Cómo se están llevando justamente? La ventaja es que esta institución es bien organizada y existe unidad Aquí los padres de familia, los docentes, tenemos una muy buena y estrecha relación Por la que usted puede darse cuenta que esta institución educativa siempre ha salido adelante Porque es el trabajo mancomunado que hay en todo el plantel En otra información, moradores de la ciudadela Los Ceibos piden a la autoridad correspondiente Que envíe el recolector de basura, ya que la acumulación de la misma da mal aspecto por el sector Veamos Nuestras cámaras recorrieron varias calles de la ciudadela Los Ceibos Y pudieron captar lo que varios moradores habían dado a conocer a nuestro medio informativo Sobre la problemática de los desechos sólidos que se encuentran en las entradas de las viviendas Las mismas están causando molestias, ya que emandan malos olores, contaminan el medio ambiente Y dan una mala imagen al sector Escuchemos lo que los moradores señalan referente a este problema Ya hace más de ocho días ¿Qué ha pasado? Siempre es así ¿Y cómo están haciendo con la basura ustedes? Ahí está en la calle, vaya a ver para allá ¿Cuál se le ha hecho llamado a las personas que toca hacer ese trabajo? Que por favor recogieran la basura aquí y al frente de mi casa bajan los vecinos Ahí botan, ahí están pañales desechables, papel higiénico, ahí está ¿Contamina esto, no? Sí No ha venido toda esta semana la basura ¿Y cómo están haciendo el mes al tanto con la basura? Ahí la tenemos arrumada hasta cuando vengan a recoger ¿Causa problema esto? Claro, pues no vea que causa problema de todos los días que los animales riegan todo esto en la basura Que las autoridades por lo menos se acuerden de acá, de la ciudadela, que nos manden a recoger la basura Porque ya estamos más de una semana con la basura, ahí rinconadas Ahí vienen a los 15 días, 20 días y la basura se acumula y no hay adónde Mientras tanto, ¿cómo hacen ustedes con la basura? Tenemos que coger y mandarla a botar allá En estos momentos vemos que hay bastante, que en las calles está la basura abandonada Sí, mucha basura, porque no, digamos, los moradores ¿No es suficiente aquí el pase del carro, por ejemplo, para que recoja los hechos sólidos? No, a veces viene a las 10, 11 de la noche, viene lleno ¿No tienen horario fijo? No tienen horario ¿Esto causa molestia, mal olor? Claro que sí ¿No? Mucha molestia ¿Musca, mal olor? Sí, un olor muy fuerte, porque a veces se acumula la basura Vienen, como le digo, traen las ratas, las cucarachas Y vienen las enfermedades, sobre todo ¿Cuál es su llamado, amiga, a la autoridad que corresponda darle solución a este problema? No, que por lo menos si quiere el alcalde haga posible que mande el carro Porque la verdad la basura mucho se la quema a veces ¿Más constante por aquí? Claro, mucho la acumulan y la dejan ahí botada y los animales comienzan a hacer una sola Sería más constante por aquí el carro que venga, ¿no? Sí Sí Y que tenga un horario fijo, ¿no? Claro que sí Un horario, más o menos que venga, día tal día voy a ir y ya uno está listo Esperemos que sea más continuo la visita del vehículo recolector de basura Y así evitar estas molestias a los usuarios Jim Sosucal, Arena Noticias Esperamos que se dé la solución inmediata por parte de la autoridad correspondiente Ya que este problema de insalubridad perjudica a quienes habitan en este sector Amigos televidentes, con esto nos vamos a un corte comercial Siga en la señal de Arena TV Ya volvemos con más información de su interés Ya regresamos ¡Gracias! Noti informativo de las mañanas Con el acontecimiento de las noticias locales, provinciales, nacionales e internacionales De lunes a viernes de 7 y 15 a 8 en punto de la mañana Por este tu canal Arena TV Canal 2 Es un gusto para mí entrar a sus hogares con mis recetas y mi sazón Cosas de cocina Lunes, miércoles y viernes a partir de las 10 de la mañana Los días sábados después del enlace sabatino Y los domingos 11 de la mañana Donde aprenderás comidas típicas, comida internacional y los deliciosos postres Por Arena TV Canal 2 No te lo pierdas Se comunica a todos los abonados de TV Cable Que los pagos son del 1 al 15 de cada mes Evítese contratiempos Sea puntual en sus pagos Andrea Novedade Andrea Novedade Andrea Novedade Te invita a formar parte de la venta directa de ropa por catálogo En las reconocidas marcas JSN Steven Nibi Sammy Collection Charmela Ebony Express Orifling Espacios Con nuestro plan de crecimiento Puedes ganar o incrementar tus ganancias Ven e inscríbete ahora mismo en Andrea Novedade Además para que vistas bien Elegante y a la moda Te ofrecemos en nuestro amplio local de exhibición y venta Ropa para damas, caballeros y niños En marcas exclusivas JJ Sport Tommy Elegante Cristian Yo Cero Negativo Y mucho más Andrea Novedade Recuerda que somos distribuidores directos y autorizados Nos ubicas en nuestra única dirección Calle Guayaquil Entre Capitán César El punto Chiribota Diagonal A la escuela 11 de noviembre O contáctanos Al 099 37 14 265 2908 902 Andrea Novedade Seguimos amigos con más información Cinco familias son perjudicadas por la falta de líquido vital Las mismas piden soluciones lo más pronto posible a este inconveniente Ya que son varias semanas que no cuentan con el mismo Esto es en el sitio Santa Marianita Aquí el siguiente informe Cinco familias que habitan en el sitio Santa Marianita Piden a las autoridades que corresponda Darles solución al problema que tienen con una tubería de agua Que ha sido arrancada mientras realizaban trabajos en el puente del lugar Como podemos ver el tubo se encuentra con un tapón Nos cuentan que tienen más de un mes sin el líquido vital Encontramos a doña Tomás Zacapa dirigiéndose hasta el río con un balde para abastecerse del H2O Mientras que Jorge Reina nos indica que no tienen el agua Por pretexto de la construcción del nuevo puente Nos han cortado la tubería Y por esta situación Cinco familias estamos siendo afectadas Sin agua Ya estamos más de seis semanas sin agua Mi marido le había dicho al ingeniero que ponga unos dos palos Para que los tubos los ponga así para que no los arranquen Y hubo un cable dice mi marido que ha habido ahí Entonces le han dicho que no ha habido nada y se ha perdido Y habían arrancado los tubos y el agua estaba desperdiciándose ahí ¿Al momento no hay agoritas? No No tienen agua No ¿Cómo están haciendo con el agua? Traendo del río ¿El agua no es como para consumirla? Pero hay que hacer sin el agua para hacer la comida Señor Tomás, ¿cuál es su pedido? A las autoridades que competan a darle solución a este problema Ustedes ya tienen un mes sin agua, sin el líquido vital Que nos den el agua Porque para no nos dan el agua este mes nos han de querer cobrar Y que por favor nos arreglen para darle el agua ¿Están al día de los pagos ustedes? Sí, nosotros al día de hoy somos cuatro familias Aquí mi hija, arribita el señor, el otro señor y el otro señor acá ¿Tienen el problema de que no tienen el líquido vital? Sí, tenemos el agua Nosotros bueno, lo que pedimos es que nos den solución lo antes posible Nosotros ya hemos ido a hablar con todas las personas que hemos tenido Incluso hablamos con el vicealcalde Ante ayer hablamos con el vicealcalde Que ya nos iban a venir en la tarde, nos dijo el arquitecto Fue a obras públicas y le dijo vaya y dé solución esto lo antes posible Pero la verdad, nada Entonces ya un poco nosotros hemos tratado de solucionar Así entre nosotros Pero no es justo O sea, porque realmente No puede ser que por una obra nos tengan ya No es una semana, no son cinco días Ya son seis semanas Y realmente eso es preocupante Sí, es preocupante Como mamá de casa, ¿cómo está haciendo justamente para hacer lo que sea doméstico? ¿Qué es cocina? Líquido vital No, nos toca un poco cargar el agua Nos toca eso Pedirle al vecino, como dijo mi esposo Para llenar un tanque de reserva Y con eso vamos poco a poco usando el agua Pero obviamente no Necesitamos que esto se solucione lo antes posible ¿Por qué se han llamado las autoridades? Que lo solucionen ya O sea, simplemente no es algo tan complicado Simplemente que le den solución Porque voluntad Porque ya incluso se ha mandado una carta Nos mostraron los de la empresa de agua Que habían enviado una carta Solo enviando ya la lista de herramientas Que necesitan para ellos dar solución Entonces que obviamente que movilicen eso mucho más rápido Y que den importancia, ¿no? Que sabemos que somos pocas familias Pero que de todas maneras ya se necesita O sea, un cambio Porque por una persona Al menos las autoridades deberían trabajar por el pueblo Y para el pueblo Entonces estamos esperando eso ¿Cómo ve este problema que tienen? Malo Porque las llevan dejando sin agua ¿Cinco familias? Claro ¿Cinco familias, no? Claro, cinco familias Dicen que Yo no sé Como digo que hay aquí Pero yo le estoy diciendo que está malo Que le han cortado la agüita a la señora Para hacer el puente Está mal ¿Sabes que se haga la obra Pero que también se le solucione eso, no? Que deben darle solución a eso Completamente eso ¿Por qué se le ha llamado amigo? De que se preocupara más Por darle la agüita aquí a las cinco familias Que tanto necesitan Poliquio vital Además señalaron que han visitado Varias entidades de nuestro cantón Y es que hasta el momento No se ha dado solución al problema Y hemos ido a hablar en el municipio Hemos ido a hablar en la empresa De agua potable En obras públicas Y no nos han dado solución ¿Qué respuesta han dado Cada una de estas entidades Que usted ha nombrado? Que la una entidad tiene la culpa Que la otra entidad tiene la culpa Y que el señor contratista Tiene que El señor que está construyendo Tiene que dar la solución Exacto ¿Hasta el momento no lo ha hecho? Hasta el momento no O sea, el señor que está construyendo Nos ha dicho que cuando él termine la obra Nos conectarán el agua No sabemos Cuánto tiempo más estará haciendo esa obra ¿Qué? ¿Cómo están haciendo con el agua ustedes? Nuestro vecino del otro lado Está prestándonos en la noche Su manguera Y hemos traído manguera desde arriba Para llenar un tanque de reserva que tenemos Entonces todas las noches Tenemos que llenarlo Conectarlo Y lo peor es que estamos ocupando El agua de un vecino O sea, tenemos que pagar A medias de estos meses Este servicio ¿Y este mes de cobrar el servicio de agua Que no tenemos? Creo que no nos No nos tienen que cobrar Porque no nos han dado el servicio ¿Cuál sería su llamado amigo? A la autoridad que competa Darle solución inmediato Porque sin líquido vital no se puede vivir Exactamente Nosotros no tenemos agua Ni siquiera para lavarnos las manos Porque estamos Estamos tratando de guardar Lo máximo de agua Para poder cocinar Para podernos bañar en las noches Pero si es terrible Pero si es terrible Porque como usted mismo dice Vivir sin agua No se puede No se puede ¿Cuál sería su llamado amigo? Que por favor nos den solución Es cuestión solo de desviar la tubería No es un trabajo tan obroso Ni tan largo Que tal vez en un día lo puedan hacer Con unos tensores Unos tubos Que no es cuestión de miles de dólares ¿Mantaría voluntad por parte de la autoridad? Exactamente Exactamente Que se preocupen un poco más por la gente Sé que somos pocas familias Pero por una se debería hacer eso Pagamos servicios Entonces creo que se debería Darnos solución Exactamente Este es el llamado que realizan los afectados A quienes tengan que solucionar esta problemática Además señalaron que seguirán visitando A las autoridades del cantón Hasta que le brinden oídos a su petición Y este medio de comunicación Estará rezando el día lunes 2 de septiembre Para informales Se ha llegado la ayuda por parte de las autoridades Jim Sanzucal Arena Noticias El líquido vital es indispensable Para la vida de los seres humanos Esperamos a quien competa Dar solución a este problema Lo haga de manera inmediata Nuestras cámaras retornarán A visitar el sector A ver cuál es la situación Al transcurrir dos días de este reportaje Continuamos La policía de antinarcóticos del oro Logró el decomiso aproximado De media tonelada de droga Que estaba camuflada En el doble fondo de un camión En el operativo Se detuvo a dos personas Entre ellos a un menor de edad Nuestro reportero estuvo en el lugar Y nos presenta el siguiente informe 220 paquetes cubiertos con cinta de embalaje Fueron presentados en la policía de el oro Mediante rueda de prensa La droga fue encontrada en el interior De este vehículo tipo camión El cual se encontraba estacionado Frente a un domicilio de la Ciudadela El Progreso En el Cantón Arenillas Se establece que este camión No solamente que llevaba droga Sino también estaba declarado como robado Y tenía camuflado Encaletado En el piso del vehículo Un doble fondo El descubrimiento del alcaloide Fue posible por operaciones básicas De inteligencia del personal de antinarcóticos Quienes además encontraron En los patios del domicilio 22 sacos de bicarbonato de sodio Los paquetes tenían un logotipo Que los identificaba Las autoridades indican Que la droga tenía como destino Los países internacionales Somos una provincia de tránsito Porque al ser productores Encontraríamos laboratorios O sembríos Y eso no se ha producido Y como estamos en una provincia de frontera Entonces Siempre o casi siempre Ingresa por el sur de nuestra frontera El destino obviamente Ustedes saben que Cuando ingresa a otro país Salen a través de los puertos La droga tiene un valor aproximado De 2 millones de dólares En los países europeos Con esto se evitaron Que miles de dosis Caigan en manos de los consumidores Dos personas Entre ellos un menor de edad Se encuentran detenidos Para investigaciones Amigos les contamos Lo que sucede En el ámbito provincial En la ciudad de Machala Se cumplió con la audiencia De formulación de cargos En contra de las 20 personas Que fueron detenidas En la operación centenario Realizada a la madrugada Del miércoles Donde se llenaron 19 domicilios En el comando provincial De El Oro Y con fuertes medidas De seguridad Se cumplió la audiencia De formulación de cargos A los 20 detenidos En el operativo Que se denominó Operación centenario Realizado la madrugada Del miércoles En Machala Donde se allanaron 19 viviendas En los cuales A petición de la fiscalía El señor juez Tercero de garantías Penales de El Oro Dictó auto de prisión Preventiva Para los 20 procesados Los detenidos Fueron encarcelados Por el delito De asociación ilícita Quienes no pudieron Justificar la procedencia De las evidencias La instrucción fiscal Tiene una duración De 90 días En la asociación ilícita Para que estos Delincuentes Pues efectivamente Presuntos delincuentes Que se permanezcan En el lugar Que deben estar Es decir Rindan sus cuentas A la justicia Por todos los delitos Que han cometido Según las autoridades Los vehículos Eran utilizados Para efectuar Algunos actos Delictivos Se determinó Que en varios De esos vehículos O en todos De esos vehículos Eran Que operaban Eran utilizados Por estas bandas En una variedad De delitos Sicariato Roba Domicilios Asaltos Prácticamente De todo Fiscalía Estará vigilante Del desenlace De este proceso Que deja tranquila La ciudadanía Orense Que aplaude El buen trabajo Realizado Por la policía Nacional Invitamos Amigos televidentes La escuela De conducción Del sindicato De choferes Profesionales De arenillas Al conmemorarse Agosto Mes de las artes Y la cultura Llevará a cabo Un acto cultural De trascendental importancia Con la participación De docentes Y estudiantes De la escuela Como invitados especiales Motivo por el cual Hacemos la más cordial Invitación Para que con su presencia Se dé mayor realce A este gran evento Que se realizará Vamos a ver si En contados minutos Por acá Nos confirman Nuestros compañeros Para hacer el enlace Correspondiente Por usted Siga en la señal De Arena TV Con esto finalizamos Arena Noticias Gracias por su atención Arena TV Arena TV Canal 2 Presento Arena Noticias Fátima Aprende ¡Gracias!